Esta es la cola de kilómetro, kilómetro y medio aproximadamente que hay en el ingreso a Montermoso. Esa imagen que estás viendo, tres kilómetros de vehículos esperando poder ingresar a Montermoso. ¿A quién se le ocurre? Vergüenza. ¿Qué pensamos los argentinos? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos nosotros. ¿Qué nos pasa por la cabeza a los argentinos que decidimos irnos a Montermoso, no por el lugar, sino por la acción a vacacionar con el coronavirus en el medio? La verdad que han sido tan claros el presidente anoche y Horacio Rodríguez Larreta hoy. No estamos de vacaciones, ¿eh? Pero hay mucha gente que no lo entiende y lo que veíamos ayer es las imágenes que ustedes ven ahora. Son imágenes que se arrepintieron durante gran parte del día, chicos. Durante todo el día fue la de gente que estuvo viniendo inclusive hasta las 7 o 8 de la tarde. ¿Qué tiene que pasar para que tomemos conciencia? ¿De 65 pasar a 180 casos y hablar de 20 muertos? ¿Tenemos que ser hijos del rigor? ¿Tenemos que estar obligados todos a estar encerrados? ¿A alguien se le puede ocurrir, sinceramente, agarrar el auto y entender que estos son días de descanso, de vacaciones? Realmente no me entra en la cabeza. Te lo dijo el presidente, estaba la Rita al lado. No, no me entra en la cabeza. Te lo dijo en una cadera, te lo dijo en la conferencia de prensa, te lo dijo en Twitter, te lo está diciendo ahora en una radio, está hablando y dice no estamos dando vacaciones. Estamos dando licencia para que la gente se quede en su casa y cuida a sus hijos. ¿Cuánto vez se mató? Le pide que decir. ¡Maja, chicos!